terminar más pronto, ok. Bueno, algo que les quiero decir, ahora vamos a empezar a ver los músculos, la clasificación de la musculatura del miembro superior, y algo que les quiero decir, los músculos del miembro superior casi en su totalidad, casi en su totalidad están innervados por el plexo brachial, casi en su totalidad, excepto, excepto el esterno clero más torneo y atrás. ¿Se lo pago ahí? Sí, pago. ¿Están con el micrófono abierto? ¿Podría repetir lo último que dijo doctor, por favor? Les decía que la mayoría de los músculos del miembro superior están innervados por el plexo brachial, excepto el esterno clero más torneo y el trapecio, que están innervados por el decimoprimer palcaneal, por el nervio espinal, ok, y por el plexo cervical también, ¿ya? Bueno, vamos a empezar viendo entonces primero, miren la musculatura de la cintura escapular. La musculatura de la cintura escapular está conformada por el trapecio, el esterno clero más torneo y el homoioideo, un músculo chiquitito. El trapecio, ustedes vean en la imagen que les estoy presentando, es un músculo muy imponente, muy importante además, ¿ya? El trapecio se origina en la línea nuclear superior, en la protuberancia occipital externa y además, como ustedes están viendo, se origina en las apófisis, en las apófisis espinosas de casi todas las vértebras, de todas las vértebras cervicales y además de todas las vértebras dorsales o torácicas, miren ustedes. O sea, es un músculo muy imponente, ¿ya? Este trapecio. Tiene tres porciones, una porción descendente, una porción transversa y una porción ascendente. Sus fibras musculares están convergiendo en la escápula, en la escápula y en la clavícula, ¿ya? Si ustedes ven acá en la escápula, sus fibras musculares vienen a la espina de la escápula y además vienen a la clavícula, a los dos, a los dos huesos, ¿ya? Entonces, bien, miren, es muy importante, trapecio. En la línea nuclear superior, protuberancia occipital externa, todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, de las vértebras transversas y sus fibras musculares convergen hacia la espina de la escápula y hacia la clavícula, ¿ok? El trapecio es un músculo muy importante, este, miren ustedes, eleva hacia arriba la parte posterior de la escápula, las escápulas las eleva hacia arriba, las escápulas las acerca hacia la columna vertebral, es un músculo que viene de una palabra en español que se llama trepar, o sea, gracias a este músculo nosotros podemos trepar, nosotros podemos, al nadar, por ejemplo, al brasear en la piscina, nosotros estamos haciendo trabajar el trapecio, ¿ya? Entonces, el trapecio es un músculo muy importante, forma parte de la cintura escapular, está ahí nervado por el décimo primer par craneal, medio accesorio y por el plexo cervical, bueno, ese es el primer músculo que les estoy presentando, les estoy presentando músculos de la cintura escapular, el segundo músculo de la cintura escapular es el esternocleidomastoideo, ustedes ya lo conocen al esternocleidomastoideo, el esternocleidomastoideo se inserta en el esternón, en la clavícula, como ustedes están viendo, esternón y clavícula, y desde ahí sus fibras musculares van a ir hacia el apófisis mastoides del temporal, miren ustedes, o sea, el apófisis mastoides del temporal, y una y otra lengüeta más, una siguiente lengüeta, viene a la línea nucal superior, o sea, más o menos así, hay una cuarta lengüeta que viene hacia la línea nucal superior. Es decir... Doctor, creo que se confundió al decir el lugar de inserción de lo que es el esternocleidomastoideo. Ya, el esternocleidomastoideo tiene dos lugares de origen, ¿ya? El esternocleidomastoideo tiene dos lugares de origen. Uno es la apófisis mastoides y la línea nucal superior, ese es el primer origen, ¿ya? Y la inserción es el esternón y la clavícula. También se lo conoce como el cuádriceps del cuello. ¿Por qué se lo conoce como el cuádriceps del cuello? Porque como ustedes están viendo, tiene cuatro tendones, dos de origen y dos de inserción, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es la función del esternocleidomastoideo? Es flexionar lateralmente la cabeza hacia el mismo lado, es rotar la cabeza hacia el lado contralateral, es extender la cabeza y además es un músculo accesorio de la respiración. Ese es el esternocleidomastoideo. Está inervado, está inervado por el décimo primer par craneal y por el peso cervical, igual que el anterior músculo, igual que el trapecio, ¿ok? O sea, esternocleidomastoideo y trapecio inervados casi, inervados por el mismo medio, el décimo primer par craneal, ¿ya? Cuando se inflama este nervio producto de las malas posiciones, al nosotros dormir o acostarnos, reposar, a veces amanecemos con inflamación del cuello, con dolor del cuello, ¿sí? Torticolis se llama eso. Ese es el esternocleidomastoideo que produce desinflamación, ¿ya? Y también en parte del trapecio. El tercer músculo muy insignificante, este libro lo considera parte de la cintura escapular, por eso les menciono, pero ustedes ya lo conocen como parte de los músculos infrayoideos, se llama homoyoideo. Este homoyoideo se origina en el homoplatón, en la escápula, por eso se llama homo, y se inserta en el hioides, en el hueso, ¿ya? Sobre todo este actúa en el descenso de la hioides, desplaza la laringe hacia abajo, interviene en la deglución este homoyoideo, ¿ya? Pero los que sí son importantes como realmente músculos de la cintura escapular, son el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo, ¿ya? Ahí ustedes tienen, miren, el poderoso, miren ustedes el poderoso trapecio, ¿no? Este, ahí están viendo protuberancia occipital externa, línea mecal superior, apófisis espinosas de las siete vértebras cervicales, de las, de las, de las vértebras torácicas, etcétera, y sus fibras musculares convergen hacia la espina del lomoplato y hacia la clavida, ¿ya? Esos son los, los de ahí está el esternocleidomastoideo, que ahora lo están conociendo, ¿verdad? Otros músculos que también forman e intervienen en la, en la cintura escapular como ustedes están viendo, son estos que los voy a mencionar a continuación. Uno es el cerrato anterior, miren ustedes, miren ustedes este, este esquema que les presento aquí en el video. El cerrato anterior se origina en las primeras nueve costillas, en la parte, en la parte externa de las nueve primeras costillas, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en las nueve primeras costillas, ¿ya? Este músculo va a ir por dentro del tórax, por dentro de la escápula, y se va a ir a insertar en el, en el borde medial del escápula, en el borde medial del escápula. Es muy importante la inserción, ¿ya? Borde medial de la escápula, en el ángulo superior de la escápula, y en el ángulo inferior del escápula. Se llama el músculo cerrato anterior. Este, este músculo, miren, es importante porque es el encargado de que la escápula esté apegada a la caja torácica. Es muy importante la función del, del cerrato anterior. Ustedes saben que la escápula no está articulada con el tórax, pero sí está apegada al tórax. ¿Y cómo se apega al tórax? Se apega al tórax por, sobre todo, el cerrato anterior, que es un músculo que desde las nueve primeras costillas va a ir por dentro del tórax hasta el borde medial o interno de la escápula, ¿no? Borde medial, este ángulo superior, ángulo inferior. Todo ese borde medial abarca la inserción del, de este músculo que se llama cerrato anterior, ¿ya? Miren ustedes, desplaza la escápula hacia lateral ventral, eleva las costillas, rota la escápula y además movimiento de descenso con el brazo elevado. Estoy elevado por un medio del plexo oracral que se llama el medio torácico lado. Importante es este medio porque alguna vez he visto la lesión del medio torácico largo. Cuando el medio torácico largo, he visto alguna vez en mi vida profesional. Cuando el medio torácico largo se lesiona, por un accidente era lo que vi, se paraliza el cerrato anterior. Y esta escápula sale hacia, hacia la parte lateral de la escápula, sale, sobresale hacia afuera como si fuera un ala. Por eso se llama el síndrome, el síndrome de, el síndrome del, del ala escapular, ¿ya? Porque cuando se lesiona el torácico, la escapula sale como si fuera un ala, ¿ya? Síndrome del ala escapular, así se llama. Entonces, ese es también parte de la cintura escapular, el músculo cerrato anterior, muy importante, ¿ya? Hay un pequeño músculo que se llama el músculo subclavio. El músculo, el músculo subclavio, mírenlo acá, es un músculo que está entre la clavícula y la primera costilla. Nace en la cara inferior de la clavícula y se inserta en la primera costilla. Es un músculo muy chiquitito, tiene como, como función fijar sobre todo la articulación externo-clavicular. O sea, es parte de la fijación de la articulación externo-clavicular, el músculo subclavio. Por eso es que también es considerado como parte de la cintura escapular. Y tenemos al pectoral menor. Miren ustedes el pectoral menor. No, no estoy hablando todavía del pectoral mayor, porque estoy hablando de los músculos de la cintura escapular. Miren ustedes el pectoral menor. El pectoral menor se inserta en la parte anterior, de la tercera, de la cuarta y de la quinta costilla. Y se inserta, se inserta en la apófisis coracoides como ustedes están viendo. Son tres elementos que se insertan en la apófisis coracoides. Casi en todos los exámenes parciales se ha preguntado cuáles son los tres elementos anatómicos que se insertan en la apófisis coracoides. El primer elemento anatómico que se inserta en la apófisis coracoides es el pectoral menor. No se van a olvidar. No se van a olvidar. Bueno. Bien. Entonces, ya estamos viendo los músculos de la cintura escapular, ¿cierto? Hemos visto el trapecio, hemos visto el estenocleidomastoideo, estamos viendo el cerrato anterior, estamos viendo el subclavio, estamos viendo el pectoral menor, ¿ya? En la parte anterior todo. En la parte posterior, miren, vamos a ver tres también pequeños músculos que están como músculos que están en relación con la cintura escápula. El primero se llama, como ustedes ven en la figura, el elevador de la escápula, el segundo se llama romboides menor y el tercero se llama romboides mayor. Y miren, los tres están, igual que el cerrato anterior, están relacionados con el borde medial del escápula, ¿ya? El elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor. ¿Cuál es la diferencia? Que las fibras musculares del cerrato anterior se insertan en este borde, en todo este borde, pero por dentro de estos tres músculos. Y estos tres músculos, si quieren, se insertan en el labio posterior de este borde, ¿ok? Y en el labio anterior se inserta el cerrato anterior, que les decía que también se inserta en el borde medial, en el ángulo superior y en el ángulo inferior, ¿ya? Bien, y estos tres músculos se insertan en el labio posterior de, en el labio posterior del borde medial de la escápula. Bien, veamos el elevador de la escápula. El elevador de la escápula se origina en las apófisis transversas de las vértebras cervicales desde la primera hacia la cuarta, primera, segunda, tercera y cuarta, ¿ok? Y desde ahí sus fibras musculares vienen al ángulo superior del escápula, ahí sin cerro, ¿ok? Tiene la función de llevar la escápula hacia la parte, hacia arriba y hacia la región medial, ¿ok? Es importante eso. Y facilita también la inclinación de la cabeza hacia el mismo borde. Está ahí enervado por el nervio dorsal de la escápula, rama del plexo tráqueo. Ese es el elevador. El segundo músculo es el romboides medio. Miren, ¿cómo se insertaba este? ¿Cómo se originaba el elevador? Apófisis transversas 1, 2, 3 y 4. El romboides menor se inserta en las apófisis espinosas de la sexta y de la séptima, ¿ya? Y de la sexta y de la séptima. Y el romboides mayor se originan en las apófisis espinosas de la primera, segunda, tercera y cuarta vertebrastoras. Desde ahí, las fibras musculares de estos dos músculos, romboides menor y romboides mayor, vienen al borde medial de la escápula como ustedes están viendo. Borde medial de la escápula. También están inervados por el nervio dorsal de la escápula y su función también es la fijación de la escápula, llevar la escápula hacia arriba, acercar la escápula hacia la parte médica, hacia la región media de la parte posterior, ¿ya? Entonces, estos músculos también intervienen, también intervienen como músculos que corresponden a la cintura escapular. ¿Cuáles músculos entonces hemos visto hasta ahora? Músculos que corresponden a la cintura escapular. En primer lugar, hemos visto el trapecio y el esternocleromastoideo. En segundo lugar, hemos visto al cerrato anterior, al pectoral menor y al subclavio, miren, casi en la misma región. Y por atrás estamos bien, al elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor. Estos músculos se llaman fijadores de la cintura escapular. Y ahí ustedes tienen, este es el cerrato anterior, por ejemplo, miren en las nueve primeras costillas, ¿no? Desde ahí sus digitaciones musculares se dirigen por dentro de la escápula hacia el borde medial, ¿ya? El síndrome del ala rota, así se llama. Porque cuando se lesiona el nervio torácico largo, que es el nervio que es un nervio, este borde se sale hacia afuera, parecería un ala, parecería un ala, porque se sale hacia afuera y parecería un ala rota, ¿ok? Aquí tenemos el subclavio, miren, muy chiquito, debajo de la clavícula, entre la clavícula y la primera costilla, ahí tenemos el pectoral menor. Y estos son los de atrás, el elevador de la escapular, el romboides menor y el romboides menor, ¿ok? Estos músculos se llaman músculos que están en relación con la cintura escapular, o si quieren musculatura de la cintura escapular. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien, sigamos entonces, sigamos entonces. Vamos a ver los músculos del manguito de los rotadores. Yo ya les he mencionado del manguito de los rotadores, ¿no? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Estos son los cuatro músculos del manguito de los rotadores. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Empecemos por el subescapular. Ustedes saben que el subescapular nace en la pared anterior o cara anterior de la escápula. Esa cara anterior de la escápula se llama fosa subescapular. Y ahí nace el músculo subescapular. Y desde ahí sus filas musculares se insertan en el troquín, en el tubérculo menor del húmedo. Ahí está, ¿no? Lo quita el troquín, ¿ya? Su función, rotar internamente el húmedo. Es decir, rotar internamente el brazo, ¿ok? Rotación interna. Está ahí nervado por el medio subescapular, rama del flexo bráquico. Bueno, ese es el músculo subescapular. Es parte del manguito de los rotadores, ¿ya? Y los otros músculos que completan el músculo del manguito son el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. El supraespinoso viene desde la fosa supraespinosa hacia el tubérculo mayor, el troquíter, ¿no? No se olviden que el troquíter tiene tres carillas, ¿no? Una carilla superior, una media y una inferior. Una superior para el supraespinoso, una media para el infraespinoso y una inferior para el redondo menor, el tubérculo mayor o troquíter del húmedo, ¿ya? Así está el troquíter, ¿no es cierto? Entonces, miren, de la fosa supraespinosa a la carilla superior del troquíter. De la fosa infraespinosa a la carilla media del troquíter. Y, como ustedes ven, el redondo menor del borde lateral tercio superior de la escápula hacia la carilla inferior del troquíter. Ahí están viendo los tres músculos que junto con el subescapular forman el manguito de los rotadores, ¿ya? El supraespinoso está inervado por el nervio supraescapular, la expresora que hay, el infraespinoso por el nervio supraescapular y el redondo menor por el nervio áxido, miren ustedes. Y el subescapular está inervado por el nervio supraescapular, ¿ya? Entonces, estos son el manguito de los rotadores. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, doctor, el músculo supraescapular, ¿por qué? ¿Por qué estaba inervado? El músculo supraescapular está inervado por el nervio del mismo nombre, por el nervio supraescapular. Viene desde la fosa supraescapular hasta el troquíter o tubérculo menor del borde, ¿ya? Bueno, ahí están entonces los cuatro músculos que forman parte del manguito de los rotadores. Ustedes van a ver a muchas personas en su práctica profesional, a muchas personas que tienen problemas en el hombro, ¿ok? Problemas en el hombro. No pueden hacer movimientos con el hombro, no pueden llevar hacia adelante, hacia atrás, no pueden hacer rotación externa, rotación interna, no pueden hacer la abducción, la abducción, etcétera. Y nada más es porque hay una lesión del manguito de los rotadores, ¿ya? Entonces, bien, ya están los manguitos de los rotadores. Ahí tienen al subescapular, ¿ven? Ahí tienen al subescapular. Que desde la fosa subescapular viene al tubérculo menor o troquín del húmero, ¿no? Esta es la corredera bicipital, no se olviden. Sí, este es el labio, el labio interno, labio medial y este es el labio externo, ¿ya? Y ahí están viniendo, si quieren, al labio interno o troquín del labio interno, tubérculo menor del húmero, ¿ya? Y ahí ustedes están viendo. Este es el supraespinoso, este es el indre espinoso y este es el redondo menor. Carilla superior, carilla media, carilla inferior, del tubérculo mayor, otro quítate del húmero. Y ahí tiene la visión de todo este manguito de los rotadores, importante en la articulación del húmero, ¿ya? importante en la articulación del húmero. Oye, el deltoides, ¿qué capo? Este músculo es un capo, tengo mis respetos. El deltoides tiene tres orígenes, como ustedes están bien. El deltoides por un lado se inserta en la clavícula, por otro lado se inserta en el acromio y por un tercer lado se inserta en la espina del escápula, ¿ok? Miren, en la clavícula, ¿dónde se inserta? En el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, ¿ya? En el acromio, la parte más externa del acromio y en la espina de la escápula u homoclar. Desde esos tres orígenes vienen a sus fibras musculares, se van a unir, se van a juntar y se van a, se van a insertar en la V deltoidea, o tuberosidad deltoidea del número, como ustedes están viendo. El gran deltoides, es un musculario esto, ¿no? Tiene como función, tiene como función rotar internamente, aducción, rotar internamente, la aducción, la abeducción y la rotación externa, ¿ok? En el hombro. Rotar internamente, rotar externamente, aducción y abeducción. Está ahí en el lado por el nervio axilar, que es una rama del flexo. Y ahí ustedes tienen, miren, ahí ustedes tienen las, las tres porciones, la porción clavicular, la porción acromial y hacia atrás, la porción, la porción escapular, ¿ya? Miren, qué interesante es este músculo, ¿no? Aquí están viendo ustedes la porción clavicular, ahí están viendo la porción acromial y aquí están viendo la porción escapular, ¿no? O del hombro. Y entonces este músculo viene y envuelve a toda la articulación del hombro, ¿no? Este es el lugar donde generalmente nos pone las vacunas. La vacuna del COVID nos han estado colocando acá, en esta zona, en esta región, ¿ya? Fíjense, un poquito por debajo del tubérculo mayor, del troquite. Esa es la región ideal. Ustedes van a ver algunos vacunadores que ponen más abajo, y eso es malo. Por favor, no vayan, si alguna no vayan a hacer eso. Si alguna vez ustedes se hacen, se hacen, qué, qué sé yo, van a trabajar a colocar vacunas, pues, tóquense dónde está el deltoides, ¿no? Tóquense en este momento, ¿dónde está el deltoides? ¿Dónde está la mejor masa muscular del deltoides? Para que no estén colocando más abajo, porque cuando colocan más abajo, pues, va a doler, va a doler la vacuna. Tienen que colocar en la misma masa muscular del deltoides. El deltoides es un musculante que envuelve toda la articulación del hombro. Está inervado por el nervio axilar, rara del plexo bráquico, ¿ok? Miren ustedes, esta es la porción escapular, ¿no? Toda la espina, el borde inferior de la espina del hombro. ¿Quién se dice este en el borde superior de la espina del hombro? ¿Quién se dice este? El primer músculo que hemos visto. El trapecio. El trapecio, el trapecio, ¿ya? En el borde superior de la espina del trapecio y en el borde inferior, el del hombro, por si acaso. O el dorsal ancho, el dorsal ancho y el redondo mayor, bueno, el dorsal ancho es un musculante también, ¿no? Miren ustedes, miren ustedes este dorsal ancho, miren ustedes, ¿no? Tremendo músculo. Este, cuando nosotros compramos carne para hacer un churrasco, un buen churrasco, seguramente que la carne que compramos del ganado, del ganado vacuno, debe ser de estos lugares, ¿no? Porque es el mejor lugar para hacer un buen churrasco, ¿no? Porque ustedes están viendo el dorsal ancho. Bien, miren ustedes el dorsal ancho. Entonces, el dorsal ancho es un músculo, como ustedes están viendo aquí, nace en las apófisis espinosas de las vértebras toráxicas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Además, nace en una fascia que se llama tóraco lumbar, tóraco lumbar, que queda por aquí abajo, ¿sí? Nace además en las apófisis espinosas de todas las vértebras lumbares y en la cresta ilíaca, esta es la cresta ilíaca del hueso coxado, ¿ya? Entonces, apófisis espinosas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apófisis espinosas 1, 2, 3, 4, 5 lumbares, la fascia tóraco lumbar, ¿sí? Y además la cresta ilíaca, cresta ilíaca, ¿ya? Tercio posterior de la cresta. Desde ahí, sus fibras musculares es un chiste este músculo, ¿no? Porque miren dónde viene a insertarse, en la cresta del tubérculo menor del húmedo, en la cresta del tubérculo menor del húmedo, del troquín, ¿ya? Es un músculo que va a estar en relación con la rotación interna, con la abducción, con la retroversión, es un músculo auxiliar de la respiración, estimado por un medio que se llama tóraco lumbar, ¿ya? El redondo mayor, el redondo mayor, muchas veces se confunde con el dorsal ancho, porque miren, padece sus fibras musculares como parte de dorsal ancho. El redondo mayor nace en el ángulo inferior de la escápula, como ustedes están. Tercio inferior del borde lateral y ángulo inferior, ¿ya? Y se inserta en la cresta del tubérculo menor del húmedo. Se inserta en la cresta del tubérculo menor del húmedo. Y de la misma manera que el dorsal ancho, miren que los dos están, pues, insertándose en el mismo lugar, en la cresta del tubérculo menor del húmedo o cresta del troquín, ¿ya? Los dos están enervados por el medio tóraco cruzado. Y la misma función, rotación interna, adicción y retroversión. En realidad, cuando ustedes estén diseccionando alguna vez el cadáver, se van a dar cuenta que no hay mucha, no hay mucha, no hay mucha, no hay mucha diferencia en la disección entre el dorsal ancho y el redondo mayor, ¿ya? Están captados, ¿no? Miren ese dorsal ancho, tremendo, tremendo, ¿ya? Dorsal ancho y redondo mayor. Ahí está el dorsal ancho, dorsal ancho, miren ustedes, tremendo el músculo, bien redondo mayor, ¿ya? Vayamos viendo ahora los músculos del hombro, vayamos viendo los músculos del hombro. Estos músculos del hombro que les acabo de mostrar son músculos de la región dorsal, no se olviden, ¿no? Son músculos de la región dorsal. El deltoides es un músculo que abarca todo el hombro, todo el hombro. Estos que les acabo de ver son posteriores del hombro, ¿no? El dorsal ancho y el redondo mayor son músculos, músculos de la parte posterior del hombro, ¿ya? Ahora vamos a ver los músculos de la parte anterior del hombro, ¿ya? Entre ellos tenemos el pectoral mayor y el coraco mayor. Como ustedes están viendo en la figura, el pectoral mayor, el pectoral mayor tiene tres orígenes. Tiene una porción clavicular, tiene una porción externo-costal y tiene una porción abdominal un poco más abajo, ¿no? En la vaina de los rectos, así se llama. En la porción clavicular, miren ustedes, en el tecio interno, borde anterior de la clavícula, ¿ya? La porción externo-costal se origina en las costillas esternón y cartílagos costales, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ¿ya? Y la porción abdominal se origina en la vaina de los rectos, rectos anteriores de la clavícula. Desde ahí las tres porciones van a converger a la cresta del tubérculo mayor del hombro. O sea, en el sentido contrario, miren, no se olviden que estos anteriores se insertaban en la cresta del tubérculo menor, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, aquí está, miren. Esta es la cresta del tubérculo menor, del troquín. Y esta es la cresta del tubérculo mayor, el troquíter, por si acaso. Cuando digo cresta del tubérculo menor, me estoy refiriendo a esta cresta, a esta que está adelante. Ya, esa es la cresta. Y la cresta del tubérculo mayor me estoy refiriendo a esta, ¿ok? El dorsal ancho y el redondo mayor vienen a insertarse en la cresta del tubérculo menor. Y estos músculos que les estoy mostrando, el pectoral mayor y el corabocobracial se insertan en la cresta del tubérculo mayor. En algunos libros van a ustedes ver labio interno o medial, labio externo o lateral de la corredera bicipital. También es válido, también es válido, porque aquí al medio tenemos la corredera bicipital, el labio interno de la corredera bicipital es este, para el dorsal ancho y el pectoral mayor. Y el labio externo de la corredera bicipital es este, para el pectoral mayor y el corabocobracial. ¿Ya? O sea, da lo mismo, no importa. Son los mismos nombres. No se vayan a confundir. Disculpen que haya subido, voy a bajar otra vez. Entonces, cuando les estoy mostrando estos músculos, el pectoral mayor y el corabocobracial, ya les decía que el pectoral mayor tiene tres origines, ¿no? Uno clavicular, uno externo costal y uno abdominal, ¿cierto? De ahí sus fibras musculares van a converger a la cresta del tubérculo mayor o si quieren labio externo de la corredera bicipital. ¿Ya? La función del pectoral mayor, es muy importante. La aducción y la rotación interna, ¿sí? La aducción y rotación interna. La anteversión y además es un músculo auxiliar de la respiración. Importante, ¿no? Es un músculo auxiliar de la respiración. Estén elevado por los nervios pectorales medial y lateral. Son, ahí ustedes están. O sea, nervios pectoral medial y lateral. El coracobracial es un músculo que nace en la apófisis coracoides. ¿Qué músculo ya les dije que se inserta en la apófisis coracoides? ¿Quién se acuerda? El pectoral menor. ¿Y el pectoral menor? El pectoral menor. El pectoral menor, el coracobracial y la porción corta del bíceps, y la porción corta del bíceps, son los tres músculos que se insertan, si quieren por cierto, que se insertan en la apófisis coracoides. ¿Ya? Ahora bien, miren ustedes el coracobracial. Nace en la apófisis coracoides y sus fibras musculares van a venir al tercio medio aproximadamente del húmedo, como ustedes están viendo. ¿Ya? Tercio medio. Está en función con la aducción y la rotación interna del húmedo. Es muy, muy, muy parecido al dorsal ancho, al redondo mayor. Más o menos tiene esa misma apófisis. ¿Ya? Entonces estos son músculos que están en relación con el húmedo. ¿Ya? Ahí tienen. El gran pectoral mayor y el gran, el coracobracial. El coracobracial coracobracial y el pectoral. ¿Listo? Doctor, disculpe, ¿puede repetir cuáles eran los que se insertaban en la apófisis coracoides, por favor? Sí, con todo gusto. Los músculos que se insertan en la apófisis coracoides son el coracobracial, el pectoral menor y ahora te estoy mostrando la porción corta del bíceps. La porción corta del bíceps. ¿Ya? La porción corta del bíceps. Gracias, doctor. Bueno, vamos a ver estos músculos más. Los músculos del brazo. Los músculos del brazo, miren ustedes, son el bíceps brachial y el brachial anterior. En realidad, la mayoría de los autores dicen que los músculos del brazo, los músculos anteriores del brazo, ¿ok? Los tres músculos anteriores del brazo, del brazo, son el bíceps brachial, este que les estoy mostrando, el brachial anterior y el coracobracial, el que acabamos de ver. ¿Ya? Estos tres músculos están en la parte anterior del brazo. El bíceps, el coracobracial y el brachial anterior. ¿Y cuál es el músculo posterior del brazo? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el músculo que tenemos en la cara? El tríceps. El tríceps. ¿No es cierto? Aquí adelante tenemos el bíceps, en la parte posterior tenemos el tríceps. ¿Ya? Entonces, como ustedes están viendo, el bíceps tiene dos tendones de origen, ¿ya? Un tendón largo y un tendón corto. El tendón largo nace en el tubérculo supraglenoideo, o sea, por encimita de la cavidad glenoidea de la escápula. Hay un tubérculo ahí que se llama supraglenoideo, ahí nace el tendón largo del bíceps. Y el tendón corto nace como ustedes están viendo, en la apófisis coracobus. Sus fibras musculares se unen en el tercio medio del brazo y vienen a insertarse en la tuberosidad del rato, en la tuberosidad del rato. Gracias a este músculo al bíceps fracas, nosotros flexionamos el antebrazo sobre el brazo, importante, ¿no? Flexión, ¿ya? Pero también interviene en la abducción y rotación interna del hombro. Bueno, está inervado por el medio músculo cutáneo. Los tres músculos anteriores del brazo, el bíceps, el brachial anterior y el coracobrachial, están inervados por el medio músculo cutáneo. Los tres músculos, los tres músculos anteriores del brazo, están inervados por el medio músculo cutáneo, eso es importante que sepa, que es una rama del plexo, ¿ya? Medio músculo cutáneo. El medio músculo cutáneo perfora al coracobrachial en la parte anterior del brazo. Ya les voy a mostrar después. El músculo brachial o brachial anterior también se llama. Se origina más o menos en la mitad, en el tercio, en la mitad, tercio inferior y mitad del 1 metro, miren ustedes, y desde ahí sus fibras musculares vienen hacia abajo para insertarse en la tuberosidad del pie. En la tuberosidad del pie. Este músculo, el brachial anterior y el bíceps, tienen casi la misma función, es decir, flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿ya? ¿Cuáles son los tres músculos? No se van a olvidar. El coracobrachial, ahí lo tienen, este es el coracobrachial, desde la apóvisis coracoides hasta casi el tercio inferior del número, cada interna, ese es el primero, coracobrachial, ¿ya? Y los otros dos son, el bíceps brachial y el brachial anterior. ¿Quiénes inhebran? El músculo cutáneo. ¿Listo? Ahí ustedes están viendo el bíceps, ¿no? El bíceps y el brachial anterior. Ya saben al bíceps. Ahí ustedes tienen el bíceps, ¿no? Miren la cabeza larga del bíceps y la cabeza corta del bíceps. Se insertan en el tubérculo bicipitado, en la tuberosidad bicipitada del rato. Bueno, este es el tríceps, el tríceps. El tríceps tiene tres tendones de origen. Tiene tres tendones. Debajo, debajo de la, de la cavidad glenoidea, se llama tubérculo infraglenoidea, ¿ya? Tubérculo infraglenoidea. Esa es la porción larga, ¿ya? Y estos otros dos también se los conoce como basto externo y basto interno, o si quieren basto lateral y basto medial. El basto lateral, o cabeza lateral, como ustedes ven, se inserta en la parte lateral del número, el basto medial en la parte medial del número, ¿ya? Basto lateral, basto medial y porción larga, ¿ya? Desde ahí, sus fibras musculares se dirigen hasta el vértice del olecran. Miren, ahí tienen. Esta es la porción larga del tríceps. La porción larga se inserta en el tubérculo infraglenoidea. Este es el basto lateral. En la cara lateral del número, este es el basto medial y viene a insertarse en la, en el ovejo, ¿ya? Está inervado, el tríceps está inervado por el nervio radial, nervio radial. Por adelante, el músculo cutáneo, por atrás, el nervio radial. No se van a olvidar eso, eso es pregunta de examen. ¿Qué nervio inerva los músculos anteriores del brazo? El músculo cutáneo. ¿Qué nervio inerva el músculo posterior del brazo? El radial, el radial. No se va a olvidar. Hay un músculo, un otro músculo chiquitito que se llama el anconio, miren ahí, lo están viendo, desde el epicóndilo lateral del número, ¿ya? Hasta el ovejo. Desde el epicóndilo lateral del número hasta el ovejo. Ayuda en la extensión y es un tensor de la cápsula del cómodo, ¿ya? Se tiene dado por el medio del ovejo. El anconio, un chiquitito. Esos son los músculos, ahí está el tríceps, ¿ya? Basto lateral cortado, basto mediano. Ahí lo veo. Bueno, y vamos a ver, vamos a después ver la musculatura del antebrazo, la musculatura del antebrazo, ¿ya? Pero hasta aquí no lo quiero llenarles mucho. Ustedes tienen este librito, este, este Prometheus, este es el tomo uno, creo. Sí, el tomo uno. ¿Tienen este librito, el Prometheus? Yo no lo tengo. Se los voy a mandar, ¿alguien tiene para mandarlo al grupo? Hola. Yo lo paso por PDF, doctor. Sí, por favor. ¿Puedes pasarlo por PDF? Sí, doctor. En Atlas, igual, completo, igual lo puedo pasar, no hay problema. Ya, por favor, pásaselos. El Prometheus, ¿saben qué? Es, es bien interesante, ¿por qué? Porque tiene, tiene en pequeños diagramitas la inserción. Y esto de los músculos, es mejor que lo, que lo aprendan por grupos musculares, ¿ok? Nadie es tan tonto en la carrera, ningún docente para decir, a ver, dígame cuál es la inserción del pector ánimo, sino, mejor dicho, ¿cuáles son los músculos anteriores que pertenecen al hombre? ¿O cuáles son los músculos posteriores que elevan la escápula? ¿O cuáles son los músculos anteriores del brazo? ¿O cuál es el músculo posterior del brazo? ¿Por qué? Porque estos, estos músculos, cuando se los clasifica por grupos musculares, podemos comprender la función de ellos, ¿ok? Estos músculos actúan por grupos musculares. Y esa es, y es así como enseña este, este libro El Prometeos, ¿ya? Por eso es que yo les pido que traten de estudiar, pueden estudiar de cualquier otro libro, pero para mí El Prometeos es el libro más didáctico que hay en este momento, y capaz de que ustedes puedan aprender. El doctor Pedraza, que es el coordinador de anatomía, nos ha escrito que, nos ha escrito que, que el próximo bienes ya es el examen. Y, bueno, yo le he dicho, yo le he contestado que pregunte a, yo ya estoy en la recta final del primer parcial, pero me gustaría saber si todos los colegas están en esa recta. Que yo voy a terminar el martes, digamos, los músculos, el miércoles el plexo brachial, el jueves la vascularización, el viernes el examen. Pero, tal vez necesitarían unos días más para estudiar. Sería bueno que, también ustedes, si tienen algún representante, le escriban al doctor Raúl Pedraza y le digan, bueno, mire, debido a las elecciones, a los movimientos que ha habido en la universidad, estamos un poco atrasados y solicitamos una semana más. O que coordinen con los otros grupos. O si quieren dar el viernes, también no hay problema, ¿no? Depende de ustedes. Lo, lo dejo en el criterio de ustedes. Pero también podrían, este, solicitar a nombre de los dos grupos que posterguen unos días para que les dé tiempo a estudiar. Porque hasta ahora es mucho, mucha materia lo que hemos avanzado, ¿no es así? Y es muy complicado tratar de sacarse un buen examen con tanta materia. Hemos avanzado todo cabeza, hemos avanzado todo cuello, hemos avanzado córax y ahora estamos avanzando miembro superior. Muy jodido. El segundo parcial es un poco más, más pausado, digamos. Porque es solamente tórax, pélvis y miembros inferiores. No, no. Abdomen, pélvis y miembros inferiores. Eso es un poco más fácil. Y el tercero es neuroanatomía. Todavía más o menos fácil. Pero el primer parcial es mucho, es todo cabeza, es todo cuello, es todo tórax y es todo miembro superior. Tal vez piensen, ¿no? Y pueden, pueden hacer una solicitud, ¿no? Para que, si quieren, me la hacen a mí, para que yo se la transmita al doctor Pedraza. Si ustedes tienen contacto con él, pueden hacerlo directamente. En fin, vean. Y si quieren dar el viernes y están preparados, también lo damos el viernes, ¿no? Va a ser presencial, por supuesto. Doctor, ¿cómo se puede hacer la solicitud? Bueno, no, no, el F3 no tiene representante porque no hemos tenido el tiempo para organizarnos, pero ¿cómo se puede hacer la solicitud? Porque, miren, con ustedes vamos a avanzar hasta el mismo, hasta el mismo, entonces, mucha información y muy, muy, y estamos avanzando de atrás para adelante, más lo de ustedes. ¿Cómo podemos hacerlo para hacerlo por escrito o cómo, cómo nos organizamos? No sé cuál es el procedimiento. Yo lo que sugiero es que la representante de los dos grupos sea la Rina Rivera, porque la Rina Rivera es abogada, ella puede hacer una cartita diciendo que debido al poco tiempo, debido a las elecciones, debido a que todos hemos estado sumidos en ese proceso, pues el tiempo es corto, por lo que solicitamos a nombre de los dos grupos, yo como representante de los dos grupos, solicito se postergue una semana, por ejemplo. Si están de acuerdo los F y los H, no le da a la Rina, la Rina es abogada, vas a ver, vas a ver escribir una carta bonita, respetuosa, sin problemas, y esa se la dirijo al doctor Pedraza, si ustedes quieren. Y sería una graciosa idea, la verdad. Sí, doctor. Entonces, chicos, ahorita organicémonos y le hablamos a la doctora Rina y a ver si por favor ella podría... No, yo, yo me, yo, yo lo hago a la carta, no hay problema, la voy a llegar el lunes a la carrera, pero eso sí que todos estén de acuerdo, ¿no? Eso es lo importante. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo, la verdad. Porque hemos avanzado... Ok, entonces Rina, no hablemos más, ¿sabes? Este, puedes redactar una carta dirigida a mi persona como director de carrera y diciéndole, pues explicando esto, ¿no? Que el tiempo ha sido corto, más el proceso eleccionario y que todos los estudiantes han estado metidos en ese proceso, pues el grupo BF y el grupo H solicitan la postergación una semana, listo, nada más. Y si me vas a decir, ya, yo se la voy a hacer llegar a Saúl. Ya, entonces me rogo la representación de los dos grupos porque yo voy a firmar, por si acaso, como representante de los dos grupos en esta materia. ¿Alguien tiene alguna objeción con que Rina Rivera sea la representante? Que levante la mano, que diga ahora o calle para siempre. Está muy bien, ¿cuál? Doctor, también si ella podría salir de representante del grupo E, porque con el doctor Oscar también están iguales. Tengo un amigo que también están atrasaditos. Entonces, ¿sabes qué, Rina? En la carta puedes decir también que tenemos información que otros grupos aún no todavía están atrasados, por lo que solicitamos la postergación de una semana. Que no somos los únicos grupos, sino que hay otros grupos que también están atrasados, por lo que los solicitamos. Claro, pero no voy a ponerle el grupo E porque no está acá representante, o sea, no está lo del grupo E. ¿Podríamos hablar con algún representante de otro grupo para que también firme y no seamos los únicos, no? No, es que la única que va a firmar como representante del F y el H es la Rina, para no estar firmando todos. Y para que el número de la hora ya sea. La primera hora ya esté allá a las nueve y ya está en la solicitud. Y yo se la envíe directamente al doctor Pedazzo. Y ahí, como representante, ahí dice Rina que también tienes información que otros grupos también están atrasados, punto. Y así nos da esa semana libre a nosotros para estudiar, pues, doctor. Ahí ya. Entonces, no, no hay problema. Por mi parte no hay ningún problema. Estoy totalmente de acuerdo. Hagamos eso. Movámonos. Rina, disculpa, te pido por favor que hagas esa carta. Y el lunes la presenta a primera hora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. A las nueve estoy por allá. Ok. Gusto de vernos. Buen fin de semana. Nos vemos el día lunes, ¿ya? Hola, doctor.